Ellos que hicieron un grabado, es un tipo de pintura muy realista, muy al uso social, de una componente claramente con la gente más oprimida, con las clases populares, están marcados, como veis, en uno de los pocos elementos que quedan de casa antigua. Por eso se llama la casa, y por eso están los artistas aquí, porque esta es quizá la parte más emotiva, ¿por qué? Porque tenemos aquí la cocina, esta escalera no estaba aquí evidentemente, esta es la reproducción de la cocina y de algunos objetos que pudieran estar en esa casa de finales del siglo XIX, algunos son más modernos evidentemente, pero bueno, la idea es que los niños, las niñas, tengan un elemento que recuerda a la casa original. Tenemos aquí una alacena, tenemos ahí un fregadero, y tenemos aquí una cocina de carbón. La casa va a tener un trabajo didáctico, que estará ubicado en esta sala también, con los niños y con las niñas que vengan, y con la gente más mayor, pues ya veremos que hay otro formato. Pero sobre todo también tiene una ventana que mira hacia las callejuelas de Casares, que es quizá una de las perspectivas más bonitas que tiene la casa, es desde esta ventana. Este lo queremos condicionar debajo del didáctico también a la mirada de Blas Infante como niño, cuando miraba hacia la ventana y miraba hacia su pueblo. Como María Ángela ha recordado antes, cuando hablaba y cuando veía Blas Infante a los jornaleros pasar por aquí. ¿Qué más andaluz también? Por ejemplo, si tenemos estos condicionantes como clásicos, de una cocina antigua, etcétera, que es algo más andaluz. Andaluciano se puede concebir sin su especial religiosidad, tiene una forma de vivir la religión distinta a otros pueblos. Y de hecho, hemos querido que estuviera presente esa religiosidad de una manera también distinta. Yo creo que el cuadro de aquí, perdón, la donación que hace la familia Ocaña, de estos monaguillos pintados en acuarela, magníficos, sobre papel. Ocaña tiene una gran obra, estamos luchando por ese museo en Cantillana, aquí está la alcaldesa, aquí está la familia. Suponemos que vamos a tener una exposición dentro de poco bastante interesante. Aquí, en la Casa Natal, tenemos la suerte de contar con un original que la gente pueda conocer de primera mano, cosa que en otros sitios no hay. Entonces me gustaría que Encarni o quienquiera de la familia dirije unas palabras. Pues yo estaría muy agradecido porque para mí es un orgullo tener...